Van a ir por el gol de campo Es malo, es oficial Viva un castigo Nos indican que en contra de los otros Se alarga el cuarto para esta última jugada Esta posibilidad extra Esta posibilidad de tres puntos De llevarse la gloria Tiene la patada, ahí es Se termina el cuarto Nos vamos a hacer extras En esta gran final En la conferencia 3 de la juvenil dobleada De donde está el 2013 Bueno, ahora es la ceremonia de capitanes Para las series extras Vamos a ver en un momento más Quien va a tener La primera serie de este partido Y hasta el momento está igualado a tres puntos Bueno, comenzará ahora Series extras Con la ofensiva para El equipo de los Otros Que entiende Luces Serán desde la 25 Recordemos las reglas Para las series extras Si anotas siete puntos Si anotas siete puntos El otro equipo está obligado A anotar siete puntos Para continuar con las series extras Lo contrario Se va por terminar el partido Si anotas tres puntos Puedes anotar siete Para dar finalización Que no esté en contra De la misma forma Si dos y cuatro Se nota casi no notan nada Con un gol de campo Será suficiente Para que los linces Se lleven la victoria Vamos a ver Encuentro que continúe Esta gran final Este pase es completo Se encuentra ahí Le cae el contacto Un buen avance Le va a caer hasta la ocho Vamos por el primer gol Bien El intento de la carrera Por el lado izquierdo Casi es derribado Le va a caer la presión Entra la segunda oportunidad Y retroceso de dos ya A la carrera Fue en el número 15 Busca por el centro Sin ganancia Entra la tercera Ahora por el pase Es incompleto La cuarta oportunidad Vamos a ver Vamos a ver Y estar de coche Por el gol de campo Es bueno Tres puntos Se le toca a las series De encima de los linces Y consiguen seis Se llevan la victoria Y consiguen tres Y no Por otra serie Están Y no Por otra Se le toca a las Cabra Rojas A la ver en la carrera, lleva buena ganancia Villarra, y adelantando también, perdiendo todo, vamos por la segunda oportunidad, segunda oportunidad, bueno, la segunda la tante, que es bien tan por el centro, sin ganancia Villarra, ya va por la tercera, y comienza a hacer fuerza Villarra, ya va la personal, se escapa, sigue buscando, viene el espacio, sale ya, consigue el primero y diez, primera oportunidad, nuevamente con un respiro de escuadra roja, viene ahí la carrera, por el lado izquierdo, se sale, sigue ganando, ya nos consigue alrededor de cinco, con un pañuelo, vamos a ver, vamos a ver, ahí están, dovanta y tardas para atrás, los vinces, primera oportunidad, ahora va, aquí va la creativa, sale, es derribado atrás, pero dan un par de yardas, segunda y dieciocho, crítico, emocionante, este final, entonces se planta, queda con el paso, se encuentra, sigue ganando yardas, le pide atrás, la tiene, busquen los vuelos, ya tiene contacto, ya está arribado, capturado, a la cuarta oportunidad, esta vez si los vientos se van a pegar, esta cuarta, se van a ir por el seguro, gol de campo, lo es bueno, háganos por otra serie extra, le va a comenzar a los vinces, a la ofensiva, no, ya está, 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 no Se va a escapar Consiguiendo el primer 10 El primer gol está en la yarda 8 A una zona abierta Córreva con la carrera número 33 Se va a escapar, sigue corriendo, sigue de pie Se va a meter a las diagonales Touchdown Para los linces Toluca Ya tiene 6 puntos Vamos a ver, por ahí voló un pañuelo Él nos va a indicar el oficial Va por el punto extra Bueno, el señor es un accidente de portilla En contra de los potros Se va a marcar A ver esto que hay de su serie defensiva ¡Punto extra! 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 ¡Punto para conseguir la victoria aquí y ahora para otros vamos a llegar a 30 después de un castigo por retraso de juego viene viene por el lado izquierdo y es derribado segunda oportunidad un movimiento ahí vamos a retroceder 5 y ahora pues todos casi le toman, le pueden escapar, le detienen, va la tercera oportunidad recuperando las yardas, se van a quedar casi en la línea de golpe original por la tercera oportunidad tercera oportunidad les vuelve en el centro, vamos a ver se va a tener que escapar, se planta, busca y pase es casi interceptado nos vamos por la última oportunidad no hay más para otros necesitan hacer el primer 10 si quiere continuar con vida no está en contra cuarta oportunidad todo o nada todo o nada número 3 le cae la presión y los linces de la Universidad del Valle de México se quedan con el campeonato de la conferencia 3 de la juvenil doble A de la UNEPA en su versión 2013 campeones vince Toluca felicidades a los nuevos campeones de la conferencia 3 con esta jugada con esta imagen nos terminamos ambas escuadras agradeciendo el esfuerzo del contra y finalmente Luis Toluca campeones conferencia 3 marcador final es de la siguiente forma son 16 puntos para los potros de la UAM son 23 para los linces Toluca Play Pro la juvenil doble A 2013 linces Toluca campeones 2 2 3 3 4 7 7 9 8 9 10 10